El Jardinero El Jardinero El Jardinero Y la niña se preocupa del acné Cómo cuida el magistrado de la ley Y la pija de la marca del jersey Cómo cuida su cariche, la verdad Y el famoso su exclusiva en el fuche De esa forma yo mi amor te cuidaré Y a tu lado enamorado viviré Cómo vive Dustin con su papel Has entrado por los polos de mi pie Cómo cuida el maquinista su convoy Cómo cuida su altura el buen cowboy Cómo cuida el integrista de su fe Y su malla la corista de ballet Cómo vas a rechazar lo que te doy Si te ofrezco lo que nadie ofrece hoy Cómo puedes resistir la tentación De explorar estos abismos de pasión De esa forma yo mi amor te cuidaré Y a tu lado enamorado viviré Cómo vive Dustin Hoffman su papel Has entrado por los polos de mi pie